Fiel a su cita de cada mes de octubre, la Hermandad del Rosario y Santa Rosalía celebró este sábado, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, la salida procesional de sus titulares por las calles de Gines, una jornada que vino acompañada de un buen número de fieles y devotos. En torno a las 7 de la tarde daba comienzo la procesión desde la parroquia Nuestra Señora de Belén en un cortejo que abría la cruz parroquial, seguida de un grupo de niñas ataviadas al modo de anacoretas. El cortejo continuaba con el paso de la Santa de Palermo, tras la que podía verse a Nuestra Señora del Rosario, precedida por una comitiva que encabezaban el hermano mayor de la Hermandad Agustín Galindo, el alcalde de Gines, Romualdo Garrido, y los hermanos mayores del resto de hermandades locales. La procesión vino acompañada musicalmente por la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Salud, Los Gitanos, tras el paso de Santa Rosalía, mientras que la Banda Municipal de Música de Gines hizo lo propio un año más, tras la Virgen del Rosario. Como en las grandes ocasiones, las calles lucieron especialmente engalanadas con banderolas gallardetes y colgaduras. Entre los momentos más destacados cabe citar la tradicional vuelta de ambas titulares a su paso por el cruce de las calles alcalde José Antonio Cabrera y Blas Infante. Especialmente llamativo resultó también el lanzamiento de fuegos artificiales a lo largo del recorrido. Con la entrada de la Santa de Palermo y la Virgen del Rosario en el templo parroquial, se daba por concluida la procesión, aunque no la jornada festiva, ya que poco después los asistentes pudieron disfrutar en la propia Plaza de España del tradicional toro de fuego que puso el broche de oro a las fiestas rosarías en el municipio.